¡Oh! 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 Son nuevas campanas y el fin de semana se reclaman ¡Ya hay un lado de vestido, ventaje, y tuya es abaje! ¡¡Oh! ¡Oh! 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 ¡Qué muato el aceite puede amanecer! ¡Llegó la fiesta pa' tu boquita! Toda la noche, todo y tu en línea, bajo mañana, sin la orillita, en la marea está picarita y tata y tata y tata. ¡Gracias! ¡Gracias!